Las autoridades buscan al responsable de esparcir carne mezclada con un tóxico para matar ratas, con el que murieron 7 perros y 3 gatos en el barrio Primero de Mayo en el sur de Cali. Laura, una perrita de un año de edad, fue la última mascota que murió envenenada cuando su dueño la sacó a pasear por esta zona verde del barrio Primero de Mayo. El animal pertenece al veterinario del sector a quien le tocó atender a su mascota. Empezó a vomitar, creí que era algo simple, pero empezó con convulsiones, una convulsión muy fuerte que le generó paro cardiorrespiratorio, logramos reanimarla, así logramos mantenerla 26 horas, a las 26 horas murió. En total han muerto 7 perros y 3 gatos, algunos incluyendo a Laura, fueron sepultados en el parque, precisamente en el mismo sitio donde fue arrojado el veneno. La alerta va en serio, por eso quienes tienen mascotas están advertidos. Por la razón que personas desconocidas están colocando veneno, por lo tanto evitemos que más mascotas mueran por esta situación. Hoy fueron muy pocos los que madrugaron a pasear con su acostumbrada compañía, y quienes aún se atreven tomaron sus precauciones para evitar ser víctimas de un hombre que al parecer es el que está esparciendo el letal veneno. No la saco, allá la tengo encaramada en la terraza. Yo por lo regular siempre lo suelto, pero a raíz de la noticia de hoy lo tengo encadenado todavía, no lo voy a soltar en el día de hoy. La policía ambiental también está en alerta y recordó que quien suministre veneno a un animal se hará acreedor a 15 meses de prisión y a una multa de 803 mil 706 pesos. Ahí se están haciendo las investigaciones respectivas por parte del grupo que tiene la policía, la SIJIN, para establecer quién es el responsable de este asesinato con las mascotas de aquí de la ciudad de Cali. Lo más grave es que el veneno esparcido en una zona verde también pone en riesgo la vida de los niños. Donde van niños, donde se acuestan en el prado, donde juegan y si un niño entra en contacto con esto y los niños generalmente no se lavan las manos, pueden ingerir este y causarle la muerte a un niño. Algunas de las mascotas muertas fueron trasladadas al centro de zoonosis para su estudio.